A partir de este punto, olvidad los comentarios maliciosos. Si todo estuviera así, que hay gravilla, incluso estaría bien. Si todo fuera así, que hay gravilla, como la zona del charco esa puede estar, ¡buah! Pues yo no pongo pilla tierra, porque si me tengo que mojar los pies, ¡la cago! Si a tierra me vas a dar un ladito, debería de decir. Paseo, paseo. No grabe, no. Pasa que te estoy grabando ya. No. ¿Eh? No me disim. Como así siempre, ¿qué? Si, fíjame ahí, ¿eh? Así 40 años, volás esos vídeos que no te funcionen la polla. Y dirás, ese era yo. Bueno, asociarás la juventud, virilidad y... Lo que te contaba, Pablo, de un deporte que me contaba la locura sexual. Tiene sesenta... No te llegara sesenta. No. Y es con de Hall. ¿No? Tiene cáncer, ¿no? Tiene cáncer, no sé de qué. Tiene cáncer, no sé de qué. Es que eso es un pelito. Avisa, cabrón. Os he avisado al entrar, he dicho. No contéis nada que estoy grabando. Vémele. Pero ahora soy un foro como el público. ¿Puedes estar hablando de Zapatero? Mira. Mira este ahora. Tu ilusión. Ahí sabéis su historia, ¿no? Jajaja. Estoy grabando hasta que coronen... Ahí tengo que explicar una sirena. Hasta que coronen Peñes Altes. Y luego cuéntale la historia. Luego cuéntala después, sí. Pero no podemos ni hablar. Sí, puedes hablar, pero... Además, el que no está a mi lado tampoco se oye en el micro después. Sí que sí, sí. Existen programas de la prestigación de sonido que es. Ah, muy agradados. Cuidado, Isabel. Ahora va la única rampa. Cuidado en el cambio, ¿eh? Ahora vaissemos y pujamos. Pero primero vaissemos. Allí he rompido la cadena al negre. Han dicho las novelas. Cuidado con la cadena. Cuidado que romperéis la cadena. Tampoco. Uy, con la cadena tampoco. Aquí, aquí, aquí la rompió. No me queda de nada. No, no se casan la cadena. No, 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 no. La que se oa navegante. Como que estaba un hinchillado, ¿eh? Sí. Se que pasó en una máquina. Y dijo más alcalde, ¿eh? ¡Vamos! 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 Hay como una niebla, ¿eh? ¡Vamos! 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 Ayer hablaron un poco de radio de la ruta Honda-Pirámides-Honda. ¿Cómo que sería, mira? Se dice que es una ruta de dificultad alta. Sí, eso hizo el Cablo, el aconsejal de no sé qué. Que era muy alta y que la habían catalogado como alta. Creo que le habrá condicionado algo así. ¡Vamos! ¿Quién pontece con el proyecto se quedó más? Sí, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, te lo dije! ¡Vamos! ¿Vamos a la década? Sí, ahí está en la década. bien. Igual ha llovido menos por aquí, como que la tierra funciona bien, no sé. Si, que hablo llovido, pues. ¡Gracias por ver el video! Hace tiempo que no hemos pinchado. Bueno, de los grupos que te ves, pinchan siempre, ¿no? ¡Eh! En ese video que te ves de Nici y Nisa, que va a hacer cosas de un barranc. Pero que al final, ahí no, no te puedes saltar ahí. Ahí sí, ahí está la plata. Ahí, si algún se le... Precipicios. Ahí sí se tenía una bala roda donde había, pues, un talla de tres o cuatro metros, sí, eh. Hombre, pero... Pues a las rocas, a las rocas y al mar. Pero se trata de que tú vas concentrado, no vas a caerte. A no ser que tengas un mareo o algo... No te vas a caure, eh. No te vas a caer, eh. Espeñes altes o peñes aragoneses, que digo, endame. ¿Cómo se sube el pie ahí? ¿Así? Pues parea guay. ¿Pero hay que subir o hay que escalar? Primero escalar un poco, pero vamos a subir. Seguro que cuando no os veía nadie os tocabais y todo eso, ¿no? Ah, que es un trío. Eso es, aquí es el último, siempre. Peñes. Ahí los peñes. Todo por entrar. ¿Esta montaña? Sí. Sí. Ya. Ya. Estoy a punto de cerrar el vídeo ya, eh. Ahora cuando le da el stop podrás hablar sobre el esforabado ese. Copyright Mountain Gahari Trabaj 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 Gahari Trabaj Trabaj Pantera hasta llegar! Pau internationale An種 Plastuия